Quintana Roo, que vive y que canta, a latir de tu corazón, rinconcito de patria. Quintana Roo, Quintana Roo, tierra de esperanza, Quintana Roo, que vive y que canta, a latir de tu corazón, rinconcito de sol, Quintana Roo. Quintana Roo, que vive y que canta, a latir de tu corazón, rinconcito de sol, rinconcito de sol, rinconcito de sol, rinconcito de sol, rinconcito de sol. Quintana Roo, tierra de esperanza, Quintana Roo, que vive.